Vemos que les gusta que transmitamos aquí en Twitch, lo vamos a hacer todos los días, depende de ustedes, si a ustedes les gusta, si se quedan con nosotras toda la noche, si estamos ahí haciendo preguntas. ¡Comparte esa hueá, crack! ¡Comparte el directo con tus amigos, con tu familia, güey! Dile a todos los del fandom, le mandas esto, dile, mira, están en vivo y están respondiendo preguntas, así que anda a hacerle la pregunta. Si llegamos a 50.000 espectadores, voy a traer a Ramoncito para que lo vea. ¡Uh! Bueno, compártelo.